Hola, soy Ángela y si quieres saber qué tanto me gustó el primer libro de Claudia Ramírez, te doy la bienvenida a Arcids Books. Queridas y queridos arcadianos, bienvenidos a una nueva reseña de este canal. Esta es de un libro de una conocida booktuber mexicana, Claudia Ramírez, del canal Cloud Read Books. Si a ustedes les gusta booktube, probablemente hayan escuchado o incluso sigan a esta chica. Y bueno, como comentario preliminar, les diré que yo no soy seguidora de ella, pero bueno, admiro mucho lo que ha logrado con su comunidad y de verdad tenía mucha curiosidad de leer su libro. Y ahora mismo me emociona compartir con ustedes lo que encontré en El Príncipe del Sol. Yo leí este libro, como pueden ver, en formato virtual, no lo encontré acá en mi ciudad. Es que ustedes ya saben que acá donde estoy actualmente es un poco difícil conseguir los libros a veces, terminé de leer este libro muy recientemente, pero sí me tomó algunas horas más de lo que pensé al comenzarlo, porque no es una novela breve. Si bien su extensión tampoco da para que sea catalogada como un libro largo, es una novela que te engancha mucho y se lee rápido por eso mismo, porque es muy fácil de seguir y comprender. Y tiene una extensión que se adecua muy bien a lo que se esperaría de una novela juvenil. Rasgo súper característico de esta obra. Está narrado en tercera persona desde la perspectiva de distintos personajes, mayormente por los principales, que son Elion y Emil. Créanme que al principio me costaba mucho distinguir un nombre de otro, porque Elion me sonaba como a chico, como a Elio, y Emil a femenino, como a Emil. Y yo estaba como, Elion, el Príncipe del Sol. No, 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 no. Emil, el Príncipe del Sol. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre la historia que nos ofrece este libro? Nos cuenta la historia de dos naciones, que es la nación de la luna y la nación del sol. Hace muchos años tuvieron muchos conflictos, hubo una guerra, pero en el espacio temporal en el que es narrada la historia ya se superó todo eso, todo está en aparente paz. Y aún así se presenta un nuevo dilema, que es que la reina Virian del reino del sol ha desaparecido. Y esta reina tiene un hijo que se llama Emil, y él es el Príncipe del Sol, quien cuenta con un grupo de amigos con quienes decidirá embarcarse en una nueva aventura para averiguar qué sucedió con su madre, la reina. Pero ¿qué pasa? Que además de estar preparándose para ascender al trono como rey, en vista de que la reina no aparece, y ya lleva un buen tiempo perdida, deberá casarse con una de sus tres amigas y comienza los preparativos para que él las conozca más, saber con cuál hay más afinidad, y bueno, es una cosa que él lo tiene como que no quiero hacer esto, pero tengo que, porque bueno, tengo que ser el rey, toda mi vida me han preparado para esto. Ahora sí que he terminado de contarles esta parte tan importante. Vamos a hablar un poco sobre la ambientación. A mí este me pareció un libro juvenil que conserva muchísimo de la esencia clásica de ese género. Seguimos las aventuras de un grupo de amigos adolescentes procedentes de distintos tipos de familia, y si nos muestra una preocupación permanente por la superación de obstáculos, tanto materiales como de la personalidad de cada personaje, por el descubrimiento o la aceptación de uno mismo, el encuentro con el primer amor, aunque bueno, no es que el romance tenga aquí el protagonismo, pero es otro componente importante de la trama. Creo que fue muy acertado el narrador equisiente, que si no saben muy bien lo que es, o si les gustaría que haga un video hablándoles sobre tipos de narradores, comentenmelo por favor, pero para no alargar esa cuestión, acá les adelanto que es un narrador que habla desde la perspectiva de un solo personaje. Sigue sus pensamientos, emociones, sensaciones, etc. La ambientación me sorprendió mucho porque la autora no recarga el libro con descripciones, sino que va describiendo lugares y personajes mientras cuenta la historia, cosa que demuestra un buen manejo de la estructura novelística. Esto es muy importante porque en este libro hay viajes, entonces hay muchos cambios de escenarios, así que esos rápidos pincelazos de descripción cuando están bien puestos son suficientes para que uno como lector se cree una imagen muy colorida de todo ese mundo de fantasía. Una ciudad flotante y luminosa, otra oscura y llena de escalones que ascienden hasta la cumbre, un bosque prohibido y más. Por cierto, los nombres de lugares y personajes me fascinaron. Al Ariel, Avalon y Lardia. O sea, yo no tengo idea de dónde salieron, pero suenan tan mágicos. Quiero decir, van muy bien con todo lo que les he contado antes, sobre la ambientación. Me recordó a la fantasía medieval, pero bueno, solo un poco porque esta historia es más dulce, no es cruda, pero sí les anticipo que tiene sus momentos dramáticos. Hablemos ahora de los personajes. A quien aluda el título de este libro es Aymil, un príncipe que ha sido preparado toda su vida para ser rey. Pero cuando llega el momento de demostrar que tiene capacidad de ser uno, se vuelve temeroso, inseguro, inmaduro también. O sea, al principio yo decía, hombre, ¿de qué te sirve esta enorme intención que tienes si tienes tanto miedo de hacer las cosas? ¿Y saben qué? Me encantó. Porque bueno, me hizo rodar los ojos demasiado. Eso no debe ser bueno para la salud. Pero nos demuestra que el protagonista de una historia no debe ser el héroe, el que todo lo puede, el que no tiene defectos y aniquila cualquier obstáculo con su rayo láser. Bueno, ustedes me entienden. Sufre un proceso de evolución a lo largo de la trama y en eso lo ayudan sus amigos, especialmente Elion. Una joven intrépida, divertida, soñadora. Me encariñé mucho con este personaje porque ¿saben qué otra cosa hizo bien Clau? No hacer ver a los protagonistas como personajes que están por encima de otros o que son más valiosos o más importantes. No. Es protagonista no porque se nota que hay alguien detrás de ella moviendo los hilos para darle relevancia, sino porque se ve inevitablemente envuelta en esta historia y descubrimos cosas sobre ella a medida que ella misma lo hace sin necesidad de que la escritora desmerite a otros personajes. ¡Aleluya! La novela juvenil necesitaba este tipo de personaje. ¿Escuchaste eso, Wattpad? Los otros amigos del grupo son Mila, una chica talentosa, buena amiga y consejera. Gabriel, el mejor amigo del Príncipe del Sol. Y la hermana de Gabriel, Gianna, que es... Gianna. No es que me haya quedado muy bien, la verdad, pero incluso ella tiene su lado bueno. Sobre los personajes secundarios, como el hermano mayor de Emil, que se llama Ezra, o Celos, el tío de Emil, solo les diré que me parecieron muy interesantes, intrigantes, da ganas de descubrir más sobre ellos en los siguientes libros. Ahora bien, cosas que quisiera destacar. La escritora nos mostró personajes pertenecientes a la comunidad LGTB con total naturalidad. Y eso me parece genial, porque ya es hora de dejar de señalar como todo un acontecimiento si hay una persona homosexual en un libro. Acá no hay señalamientos ni tampoco revelaciones. También esta novela tiene sus momentos de drama, de diversión, de suspenso, de acción. Y cada una de estas cosas llega en el momento que debe, porque está contada por alguien que supo cómo hacerla fluir. Los personajes están muy bien matizados. Aquí no hay el típico cuento de malos y buenos. Acá hay personajes que pueden tener ambas cosas, que a veces son impulsivos, que a veces tienen buenas intenciones, pero no necesariamente eso hace que actúen bien. Y esos pequeños detalles hacen que uno no sepa en quién confiar como lector y que los personajes a veces puedan ser impredecibles. Incluso los personajes secundarios logran emanciparse de la ficción. Es decir, a mí me convencieron lo suficiente para imaginarlos haciendo otras cosas por fuera de la historia narrada. Por otra parte, el estilo a veces se me hizo un poquitín infantil, demasiado sencillo para mis preferencias, por supuesto, muy literal y poco literario. Lo bueno es que Klaus sí procuró cuidar de la calidad de la redacción. Aún así, al principio, sí me pude fijar en algunas cosas como las siguientes. Básicamente, la cuestión es que da consejos que a mí se me hacen como que ya están muy trillados que, bueno, sí es importante siempre decir esto de que no te rindas ante los obstáculos, debes superarlo todo, ser valiente aunque tengas miedo. No es que debamos dejar de hablar de eso, sino que debemos encontrar nuevas formas de explorar la manera en la que abordamos el tema. Pues aquí fue a través de un grupo de amigos y todo eso, pero a veces los diálogos se me hacían como que podían dar mucho más. Por ejemplo, les voy a leer tres frases que podían ponerse en otras palabras, digamos, para que no suene como que lo que se ha dicho demasiadas veces. No me imagino todos los obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar y sin embargo no se rindieron. Cuando sientan que la oscuridad los está consumiendo, siempre hay que buscar un poco de luz. Y si me necesita, yo voy a estar ahí para él. ¿A qué me refiero con que a veces es más literal que literario? Todos eran felices, sus vidas estaban llenas de luz, todo resplandecía. Y así, bueno, pasa mucho con las descripciones que son bastante directas, como que no te las ponen lenguaje lírico o algo que te haga sentir que estás leyendo algo de literatura más que un relato hablado. Y se topó de lleno con los ojos comprensivos del rey Arthas. Comprensivos, es súper literal, como les digo. Ojos comprensivos. Eran de color miel igual al suyo, que está hablando de ojos y igual al suyo, a su ojo, y acá cuando dice ¿y era el tiempo el responsable de que el día de hoy hubiera llegado? En primer lugar, es una cosa redundante que el tiempo es el que hace que el día de hoy llegue. Es como, ok. Pero no podemos hablar de hoy en pasado a menos que lo que hubiera sucedido hubiese acontecido esta mañana, más temprano, pero el mismo día. Ahí sí podríamos decir era el día de hoy. Detalles, detalles, mi gente. Pero son cositas mínimas que cuando uno avanza se van corrigiendo porque ya muy rara vez las encontré. De hecho, al final yo no me topaba ya con nada de eso. O yo no sé si estaba demasiado emocionada con la trama ya al final que ya ni siquiera me fijaba, no sé, pero una de las dos cosas es y ambas son cosas positivas. En conclusión, El Príncipe del Sol me sorprendió satisfactoriamente. No pensé encontrar una historia con tanta aventura, tan bien estructurada, con giros argumentales que hubo varios y personajes con los que llegas a empatizar mucho. Yo la recomendaría para jóvenes o para personas que disfruten o disfrutemos mucho de estas historias de fantasía ligeras y bien pensadas. Así que debo decir que supero mis expectativas. Esta novela para mí fue un soplo de aire fresco, así que le daré cuatro estrellitas. En su género, La Literatura Juvenil, Claudia hizo un gran trabajo y si no le doy el cinco es porque creo que está bien para involucrarte más en este mundo o para vivir una historia conmovedora, bonita, pero en la parte de la literatura como tal, la riqueza del lenguaje, la recursividad de la narración, creo que sí podría mejorar un poco y seguro que lo hará con el tiempo o eso espero. Además, la parte de cuestionar tu entorno, la realidad en la que vivimos u otras reflexiones que yo suelo admirar mucho de los autores, pues no encontré mucho de eso en este libro. Más bien le habló a mi yo de la juventud, pero no al momento que vivo ahora, mis 25 años. Y eso está bien, es totalmente comprensible, cada persona tiene una etapa con los libros que lee y el impacto va a ser diferente entre una y otra. Pero les aseguro que si esto hubiera llegado a mis manos cuando era adolescente, lo hubiera amado en totalidad. Bueno mi gente linda, espero que les haya gustado mucho esta reseña, si fue así por favor no se olviden de dejarme sus manitos arriba que me ayudarán mucho, comentarme si han leído este libro, si les interesa, qué opinan de lo que dije acá, están de acuerdo o no, todo por favor déjenmelo en la cajita de comentarios que yo siempre estoy muy pendiente de ellos para leerlos y darles corazoncito. Si quieren más contenido de este tipo por favor suscríbanse que es totalmente gratis y si lo hacen pues les doy la bienvenida a esta familia de Arkaya en los lectores. Yo les mando muchos abrazos, muchos besos, cuídense mucho por favor y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Our Kids Books. Adiós. ¡Gracias!